Vamos a hablarte ahora de este robo en Isidro Casanova que te adelantábamos. Brenda fue atacada por un ladrón, pero termina recuperando la cartera porque podríamos decir, Mauro, que tiene buenos vecinos. Sí, presten atención, la solidaridad de los vecinos para asistirla. Delincuentes que ya habían marcado a la víctima que van sobre ella. En este caso, uno en acción. Y lo que vemos es cómo la ataca. Ahí. Tremendo. La toma. La violencia, el robo y hasta ahí la primera secuencia. Toda la semana, todas las semanas del año mostramos ataques similares con esta modalidad, con mujeres en la mira que son atacadas, que son víctimas de golpes, de tomas, de patadas, de tiros. Y acá una cacería que se la ve claramente captada en este registro. Cómo la marca, la elige y va sobre ella. Brenda. El delincuente escapa y uno piensa, bueno, como pasa en la mayoría de los casos, lamentablemente, se profuga. Pero no, presten atención a la reacción solidaria de los vecinos. Una mujer lo trae. Demorado. En esto que se llama detención ciudadana, arresto ciudadano, son vecinos los que se encargan de llevarlo. A diferencia de otros casos, si bien lo increpan y demás, no vemos golpes. Y hay un diálogo mano a mano entre la víctima y el victimario. Viste que le estiran el brazo como, no se sabe si le pide disculpas, si le termina devolviendo lo que le robó. Llega la policía y lo entregan. A esta hora estoy tratando de verificar si ya quedó en libertad o no. Porque este tipo de delito termina siendo un robo simple, un hurto para la ley vigente. O sea, imaginemos que si a esta altura quedó libre, toda esta acción que vimos de compromiso ciudadano prácticamente fue en vano. La pasó Brenda, la pasan muchísimas mujeres y hombres todo el día que sufren la inseguridad a diario. Pero escuchen el diálogo que se da al momento de la detención. Escrachalo bien, es que le roba a las 2 de la tarde. ¿Ven, hijo de mi puta? Tres cuadras lo corrimos para agarrarlo. ¿Vieron las redes sociales? ¿Vieron las redes sociales? ¿Vieron las personas? ¿Vieron las personas? ¿Vieron las personas? ¿Vieron las personas? ¿Llamá a la policía? ¿Quién tiene? ¿Te parece? Y lo que llama la atención es que esta mujer que lo lleva tomado del brazo podría ser la madre de este delincuente. Y también, por supuesto, el compromiso de este hombre de mayor porte físico, que es el que, en definitiva, termina corriéndolo a lo largo de tres cuadras y logra detenerlo. Más allá de que después llega la policía y hace el trabajo que tiene que hacer. Este robo se dio en el barrio San Carlos de Isidro Casanova y estamos trabajando con nuestro compañero Fernando Menéndez. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Vamos a recorrer estos últimos pasos que hizo Brenda ayer. Faltaban dos minutos para las tres de la tarde. Venía de algo lejos. Si bien ha vivido acá varios años, pero volví ayer al barrio de San Carlos para visitar a una amiga. Ya lo había advertido. No sé si le resultó sospechoso, pero lo vio a este chico. Un par de cuadras antes, pero creo que no te llamó nada la atención en particular. No, no, porque lo vi en la parada del colectivo y es como que seguí caminando, yo no lo vi. Seguiste caminando. Y vamos a caminar unos metros más hasta el frente de la vidriera en donde exactamente se produce. Vos estabas justamente mirando a esta vidriera y en ese momento, sorpresivamente por detrás, te agarra. Sí, me agarra del cuello. Me agarra del cuello, justo estaba mirando yo la vidriera y en ese momento, cuando me agarra de atrás, me dice, dame todo porque te mato. Y yo justo en ese momento tenía el celular adentro de una campera de gym, de lo cual no me lo pudo sacar. Solamente me arranca la campera, la cartera. Entonces, en ese momento, lo único que atiné a hacer fue correrlo. No pensé en si él tenía armas, si era conocido, si era del barrio o si vivía acá a la vuelta, porque todos los vecinos lo conocían y yo no lo conocía. Tu primera reacción no fue la de tranquilamente entregarle la cartera. No, no, lo que yo atiné fue a correr. Y bueno, ahí empecé a gritar, me robó, me robó, salió mi vecina, la vecina de acá, la del vivero, que ella fue. Y en ese transcurso pasaba una... Yo lo salí a correr, el auto dobla junto cuando yo lo corro a él, porque yo lo seguí corriendo dos cuadras. Cuando lo corro a dos cuadras, yo gritaba, atrás venía gente mío. Y bueno, cuando le cruza el auto, ya había dos personas adelante y ya no pudo hacer nada. Después, cuando volvimos, yo le pedía que me dé mi cartera. No, estaba debajo del auto, me decía, está debajo del auto. Y yo le decía, ¿dónde está mi cartera? Dámela, dámela, ¿por qué me robaste? Le dije. ¿Por qué me robaste? Porque no tengo trabajo, me dijo. Bueno, en ese transcurso vino la familia de él, la hermana me pedía disculpas, vino la mujer de él. En ese momento como que te toma el brazo cuando estás regresando ya capturado, digamos, por los vecinos. Sí, en ese momento me agarra el brazo. Yo no recuerdo bien lo que me dijo en ese momento. Algo me dijo, pero yo te digo, la verdad, estaba tan ida, tenía bronca. ¿Te pidió disculpas en algún momento, arrepentimiento? No me pidió disculpas, solamente reconoció que me había robado. Eso sí lo reconoció, se lo dijo a un chico en la comisaría que era conocido de él. Y bueno, resulta ser que tenía una causa este chico, Rodrigo Mancilla. Yo viví muchos años acá y la realidad es que nunca lo vi, no lo conocía, no conozco a nadie de ellos. Y bueno, nada, solamente quiero que no le vuelva a pasar a nadie, porque si a mí me mataba, hoy iba a tener mucha gente detrás mío pidiendo justicia por una persona que quizás el día de mañana está libre. Aparentemente no tenía armas, según ustedes saben, pero podría haberla tenido, realmente el desenlace podría haber sido mucho más trágico. Ustedes hablaban, chicos, de un hombre, es verdad, intervino con el auto, cruzando el paso a este joven de 21 años, conocido en el barrio también por otros hechos ilícitos, algunos ataques a propiedades con piedras y autos. Pero acá hay un personaje en particular, entre tantos vecinos de estos que han salido al rescate, que es Alejandra, que escuchó los gritos y es la que lo trae de vuelta. Sí, lo traigo. Se te ve muy tranquila trayéndolo del brazo. No sé si estaba tranquila, pero estaba segura de lo que estaba haciendo, porque cuando vi la situación que ella gritó, solo pensé en ayudarla, en socorrerla, porque podemos ser cualquiera de nosotros. Hoy puede ser, puedo ser yo, puede ser ella, puede ser tu mamá, tu hermana, ¿entendés?, tu amiga. Y estaba sola. Entonces había que ayudarla y no lo pensé. Corrí, lo tomé, lo agarré, porque ya lo habían agarrado los chicos, le estaban pegando y esa no es la intención, que lo golpeen. No comparto esa intención, sí comparto la intención de entregarlo a la policía. Y lo traje firme, firme lo traje para que, bueno, acá tampoco permite que lo golpeen, porque no es nuestra intención. Y bueno, vino la policía y se lo entregamos, pero bueno, eso. Bueno, ahí se cortó el retorno. Bueno, a ver si lo podemos recuperar y mientras tanto, así Brenda o Alejandra pueden hablar también con ustedes. Alejandra, ¿nos escuchás? Es una decisión, ahí, ¿estás escuchando a los compañeros en el piso? No, no, bueno, podemos recuperar el retorno mientras tanto. Te preguntaba que, digamos, es una mujer víctima y otra mujer que sale al rescate. Y este hombre que aparece circunstancialmente cruzando el auto y colaborando. Que vos me decías, dijo ser policía, pero lo extraño que si era policía, realmente no entiendo cómo no se ocupó de la detención, porque sos vos la que lo trae, ¿no? No, no entiendo eso. No, él lo agarró. Sí, pero no lo agarró, no lo trae él directamente. Claro, pero se te vea vos reduciéndolo, ¿no? Él venía con el auto. Pero no entiendo, eso no lo entiendo. Lo que yo puedo sí decir es que yo le decía que yo tenía miedo y que no me deje sola. Y él estuvo al lado con el auto a paso de hombre, acompañándonos en todo momento. Pero no lo detuvo. ¿Por qué no lo detuvo? No sé. ¿No pensaste que este hombre podría estar armado, algún arma de fuego, arma blanca? La familia, de hecho, ustedes refieren que vive acá muy cerca. ¿Podrías haberte topado con ellos también? No, no pensé. Solo pensé en que necesitaba ayuda y que podía hacer yo. Ni siquiera pensé eso, solo corrí a ayudarla. Después que pasa el tiempo, sí pienso en que me arriesgué y me dijeron que me arriesgué mucho. Pero en ese momento vos pensás que hay una mujer que está pidiendo ayuda y está gritando y está sola. Entonces, no pensás, solo reaccionás. Nada más que eso. Bien. Bueno, otra situación de tantas, ¿no? Una historia distinta en este caso. Vecinos que salen al rescate de otros vecinos víctimas. Una mujer que ayuda a otra mujer. Fíjense que son muchas, ¿no? Mayoría de mujeres se ven presentes acá. Algunos hombres también. Pero son vecinos que reclaman por seguridad. No quieren intervenir, obviamente. No quieren hacer de policías, ni de héroes, ni de justicieros. Piden justicia. A ver si tenemos ahora el retorno, a ver si nos escucha. A ver si Alejandra nos escucha. Ahora, Alejandra, ¿cómo te va? No. Bueno, pregúntale, por favor, Alejandra, si es madre. ¿Sos mamá? Sí. ¿Edades de los hijos? ¿Qué edad tiene tu hijo? 22 años. Bueno, fíjate, 22 años. Y el delincuente que ella agarra podría ser su hijo porque tiene 21. ¿Lo pensó en algún momento de tratar de sacarlo mientras lo estaban golpeando para ponerlo a resguardo, más allá de la impronta esta que escuchamos en cámara? Podría ser el hijo de cualquiera, podría ser nuestro amigo. Pero no hay justificativo para lo que hizo. ¿Por qué pasó en ese momento en que le estaban dando una paliza que, bueno, intervenía en dicho vos, peleaste a eso? Yo intervengo, pero porque la estaba ahorcando, la pudo matar, la pudo matar. Y ya no hay una justificación. Se tiene que hacer cargo responsable de lo que hizo. Es su acción la que provocó esto, que esté detenido hoy. Él golpeó a una mujer, fue su elección, él salió a robar, fue su elección. Yo salgo, si no tengo trabajo, salgo a pedir a un vecino que me ayude, que me dé un pedazo de pan para mis hijos. Pero no salgo a robar ni amenazarla. Ella te lo dijo. Le dijo que la iba a matar. ¿Qué diferencia hay, entonces? Nosotros hicimos lo que pudimos hacer, es salir en socorro de ella, en mi caso, ayudarlo, tomar, aprenderlo y entregarlo a la justicia. Ahora, ¿hacer justicia yo, golpearlo? No. Obviamente, ese es el mensaje más importante que pueden dar acá los vecinos, como decíamos antes, ¿no es cierto? Una intervención necesaria en este caso, porque es el prójimo, es un vecino que pide ayuda. No hay otra más que de alguna forma intervenir, pero con los reparos del caso. No se trata de hacer justicia, sí, de ayudar al prójimo en una situación como esta, de riesgo y de, bueno, una aprehensión que afortunadamente terminó con la detención y la intervención pronta de la policía, que en este caso, dicen, llegó bastante rápido, ¿no? Así que por ahora permanece detenido, pero bueno, se trata de un hombre de todas maneras mayor de edad, 21 años, aparentemente con antecedentes, al menos una causa. Una de tantas situaciones que viven acá en Isidro Casanova de inseguridad. Gracias, Fer.